Yo creo que hay alguien que opinaría diferente a nosotros, ¿eh? ¿Conoces a Yadus? Se ha hecho muy viral. Un horror. Por lo que sea. Un horror. Vergonzoso, lo que puedo decir ante eso. Te voy a preguntar qué opinas, pero bueno, eso lo entiendo que mal. Cuéntame un poquito, el mensaje que... Para los que no los conozcáis, que vais a ser pocos, ¿vale? Hablamos del panza, 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 milagurista, milagurista, milagurista. El gurú espiritual que básicamente, si no tienes un físico atlético, si no tienes abdominales, en el caso de los hombres o incluso las mujeres... Eres una basura. Eres una basura. Literal. No vales nada como persona. Tienes que empezar por eso. Claro. Todo lo más es súper secundario. Bueno, al final esto es muy superficial. Todo se centra en el físico. Y bajo mi punto de vista, a nivel profesional, eso genera una frustración. Sobre todo en las personas que lo siguen. Porque eso tiene miles y miles y millones de likes. Sobre todo personas jóvenes. Personas que están formando... Bueno, pues jóvenes que están formando su identidad. Y que entienden que como te estás saliendo de la norma y este tío es el... Es que no lo voy a decir, pero vamos, es el amo, ¿vale? Pues... Estás saliendo de la norma, no estás cumpliendo con eso. Y entonces eres, como él dice, una basura. Y después hay muchos otros jóvenes, incluso adultos ya, ¿no? Están intentando... Pues siguen un poco esas reglas. Porque de verdad piensan... Porque creo que esto es algo que ya nos han metido en la cabeza antes de que este señor apareciera y se hiciera muy rico. O dice ser muy rico. El hecho de, bueno, una persona que tiene un físico determinado, que se ajusta al canon de belleza, hombres musculosos, mujeres delgadas y con curvas y con tal, tienen éxito. Es igual a éxito. De hecho, bueno, desprenden poder, ¿no? Si lo vemos en la publicidad en general, ya vemos como... No sé si todos habéis visto ese anuncio. El de Invictus. Sí, que sale el hombre con el trofeo y... Yo soy... Él... No, no. Todos los... Todos los anuncios de Colonia es un tío y... Que a mí me encantan los anuncios de Colonia porque nunca te van a hablar de Prut. O sea, no te iban a decir... Pues esta Colonia tiene toques de canela. Te hablan de lo que supuestamente generan... No sabes cómo huelen, ni te lo imaginan. No, no, no sabes cómo huelen, pero las mujeres que van a pelearse con esta cerca tuya, sí. Exacto, ¿no? Pero aparte, ahí no ponen a un cuerpo normativo o un cuerpo más usual con un volumen más... Una persona que esté gorda. No lo ponen, pero un tío musculado y tal, porque eso es lo que genera poder, lo que genera éxito. Vas a ser más deseado, vas a ser más aceptado. Y es un mensaje que este hombre ha cogido, ha radicalizado y encima menosprecia, humilla, discrimina... O sea, todo lo que no hay que hacer, ¿no? Lo hace él. Y encima ya no solo a personas que tengan un aspecto físico que estén gordos, sino también a personas que tienen un nivel social y económico bajo. Si tienes cobras mil euros, eres un... Sí, sí, eres una mierda. ¿Vale? Eres un mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo mi punto de vista, ese tipo de personas es que no deberían ni tener cuentas para que la gente lo siguiera. Es que tenemos el debate de, ¿él será así en la vida real? Pero claro, es que esto no cambia nada. Aunque tú seas de otra forma, el mensaje al final es lo que se queda. Es que eso da igual. Es que es un mensaje de mierda, porque además no tiene ningún tipo de... Yo ya lo he dicho aquí, si yo me hago rico, yo no quiero un Lambo. Yo no voy a seguir con mi coche y a mí no me hace falta un coche para ser mejor persona. Totalmente. Y hay muchas personas que, por lo que sea, coño, Ibai no tiene un cuerpo 10 ni mucho menos. Y tiene mil veces más éxito que tú. Totalmente. ¿Sabes? Sí. Es una tontería muy grande. Y si eres así, ¿de qué te sirve tener ese cuerpo, ese supuesto coche y esas chicas que supuestamente van detrás tuyas? ¿Cuándo en tu vida una persona así yo dudo mucho que realmente sea feliz? Porque yo dudo mucho que tu entorno sea así como tú dices. Y que aparte, ya no solo es feliz, sino... O sea, si él es así con los demás, ¿de verdad? O sea, si es así de exigente con los demás, de duro y de cruel con los demás, que pobre novia, ¿cómo tiene que ser con él mismo? O sea, bajo mi punto de vista, cuando tú eres tan exigente y tan duro con los demás, contigo mismo tienes que ser ya un mil, ¿no? No te deja de caer nunca, porque eso es de débil. Porque no puedes sentirte de una manera determinada porque eso es de débil. Porque tú no puedes tirar, porque tienes que estar siempre levantándote a las 5 de la mañana, tienes que estar siendo productivo, tienes que entrenar, tienes que comer de una manera determinada, tienes que... Cuidado, Dios mío, qué estrés, ¿no? Yo es que te compro parte de... O sea, es que las bases del mensaje, él las planta, y yo eso medio te lo puedo comprar, de... Tienes que, si quieres dar un cambio positivo en tu vida, pues créate, por lo que hablábamos antes, créate patrones de ejercicio físico, tal... Pero es que ese mensaje, llevado a la décima potencia y con un enfoque negativo hacia lo que está fuera de eso... Totalmente. Porque yo, por ejemplo, pues yo quiero sentirme mejor con mi físico, conmigo mismo, pues me pongo a hacer deporte, tal... Son pequeños cambios que... Pero yo no le doy la importancia desmedida de si no lo tengo, soy menos válido en el nivel social. Total. Es que te explota la cabeza. Yo creo que o es un personaje, porque tú no puedes vivir así por... Tú no puedes vivir así por la vida, ni puedes ser feliz si estás todo el rato jugando a todo el mundo y diciendo yo soy la... No puedes. Porque tú tienes un entorno, tienes una familia, entiendo que no son tan extremistas como tú. No sé. O yo no sé, el pasado de esta persona que ve a esta gente y se siente de alguna forma reflejada y rechaza este tipo. Es que no lo entiendo. Hay mucha gente así, ¿eh? O simplemente un personaje y está cogiendo el... Vale, voy a dar un mensaje súper duro, aunque me vayan a odiar muchísimas personas... Para hacerme viral. Claro. Es como la... Hay mucha gente así, tío. Yo creo que él es así. Yo creo que es lo único que es más showman de cara a vídeos y tal. Pero yo creo que es así, porque hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿eh? Mucha gente. A mí me parece brutal porque yo hay... Pues lo típico, cuando tú estás formando tu personalidad, cuando eres pequeño, pues vas cogiendo mensajes que tú crees que te van a ayudar a creer en tu crecimiento personal. Yo cogí uno muy potente y es que creo que es de una frase de Sabina. Si el mundo se quedara ciego, ¿a cuánta gente impresionas? La gente no se da cuenta de que hoy en día se potencia muchísimo el físico... Tu aspecto material y tu aspecto de tu carta de presentación, que al final eres tú mismo. ¿De acuerdo? Pues como luces, como tal, le da muchísima más importancia a lo que está adentro. Que igual eres una persona con menos fondo que una lata de anchoas. Total. Que luego hablas contigo y te da asco. Totalmente. Pero estáis así. Yo muchas veces ya de broma, ¿no? Que no es así, ¿vale? No se generalice esto, ¿no? Pero el tibigo de gimnasio que no te ha hablado de otra cosa, que tiene un tema de conversación que tú dices... Como los temas. ¿De qué hablamos? Es básico. No tienes como... Sí, a lo mejor te ajustas muchísimo al canon de belleza, eres súper normativo, eres muy guapo, ¿no? Entre comillas, lo que sea, porque la belleza es muy subjetiva. Pero después, que hay que mantener eso, ¿no? Entonces, totalmente lo que dice. Todos envejecemos, nos salen arrugas y dejamos de molar. Y cuando llegas a ese punto, ¿qué te queda? Sí, que es lo que dice. Al final, tú puedes gustar físicamente, pero enamorar a otra persona... O sea, es lo que tú has dicho. Si estás ahí... No, yo me voy con la más guapa, pero si la más guapa... No tienen esencia porque es como... Quiere ese cuerpo porque lo tiene todo el mundo, pero después... No sé, es como... Es que ese mensaje vende mucho. El mensaje de este tío vende mucho porque es como lo... Es lo más fácil. Lo más fácil es tener este tipo de físicos y de comportamientos. Lo complicado es que te tengas un crecimiento personal y que tengas otro interés que no sea ese. Es lo complicado. Y... Que te sientes a hablar con una persona y que te llene de otra forma. No sé, que ya hablamos de otro tipo de cosas, pero lo fácil es eso y lo que vende es eso. Y lo que luego tú en tu vida personal, en tu Instagram y en tus posts y en tu todo es lo que a mí más te va... Porque a mí me da igual ser un erudito. Yo lo que quiero es que la gente me vea como el más guapo o el... O el más guay o el más físicamente atractivo. Y que ahí yo creo que también hay un poco... Es peligroso porque estás pasando el concepto de ti mismo en solo un pilar que es la autoimagen, ¿no? Y cómo te estás viendo a ti mismo y encima hay una exigencia brutal. O sea, cuando nosotros nos ponemos normas a nivel cognitivo, cuando nos estamos poniendo una serie de normas, normas como tal, tengo que ser así, debo de alcanzar esto, los tengo y los debo, cuando no lo cumples te sientes muy mal. Entonces, aparte de que tu concepto simplemente se... Como tú dices, ¿no? Tu carta de presentación simplemente sea tu físico que se ajusta a... o eres el guapo o eres la guapa. Yo conozco muchas chicas que son buenísimas, que son muy guapas y sufren mucho por eso también porque son las guapas y no te puede salir de ese rol también. Entonces, creo que hay que fomentar otras muchas más cosas y también reestructurar un poco y analizar un poco qué es ser guapa, qué no ser guapa. Guapa va de la mano de estar delgada o delgado. Si ya estás gordo entonces no eres guapo, entonces no eres sexy. Es que no tiene nada que ver. Al final es muy subjetivo también. Y lo que tú dices, ¿qué pasa cuando no tienes ese coche? Por lo que sea. Cuando tú vas por ahí y tu carta de presentación y mira el coche que tengo. Cuando no tienes ese coche ¿qué queda de tu persona? Si el yado es este, por lo que sea en un futuro, se deja porque pasa por un mal momento en la vida que es a lo que critican estas personas. Porque tú ya estás diciendo que tú eres esto. Y tu carta de presentación es solamente esto. No es tu persona, no es como tú tratas a la gente, es tu físico. Si este hombre se deja por lo que sea dos o tres meses que va a estar ocultándose porque cuando le pillen una lorza con tanto que él critica como se la pillen a él, le va a caer la de Dios. Entonces, él tiene que estar siempre como diciendo joder, tengo que mantener esta mierda. Tú lo has dicho, tengo que mantener, tengo que hacerlo y que en algún momento puede decaer porque es que somos humanos y que no es malo. O sea, el hecho de que tú tengas otro tipo de cuerpo en el que tengas una molla, en que tengas cualquier imperfección, que tengas imperfección, cualquier mancha, cualquier cosa que sea diferente al canon de viejas que nos venden, no es malo. es que no tiene por qué ser malo, ¿no? Malo es no tener empatía con la persona porque él no ha nacido así. Él ha tenido que trabajarlo para llegar a ese nivel de musculatura, tal, que es un esfuerzo también que hay que hacer. Pero él ha tenido que estar como otras personas para llegar a estar así, ¿sabes? Y es como, yo ya no estoy ahí, pues ahora voy a criticar al que lo es. Hay un ejemplo que se me viene a la cabeza y no sé si habéis visto Fran de la jungla, ¿habéis visto de chicos? Sí, un montón de veces. Una pasada de película. El actor que hizo esa película, bueno, en ese momento estaba ultra musculoso, que se tuvo que poner así para la película, bueno, hasta tal punto de que no le dejaban comer durante las grabaciones, casi tiene un accidente de coche saliendo del set después de una grabación porque fue a sacar dinero para comprarse algo de cenar, porque estaba que no podía más. De hecho, es el mismo que el de la momia. Sí, 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 ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre, pero casi tiene un accidente porque fue a sacar dinero para comprarse algo de comer y por lo que sea, pues no le he rechazado la tarjeta y que se desmayó. Y esa misma persona, años después, que ahora mismo tú ves el cuerpo suyo y es... pesa el doble de lo que pesaba antes, está mucho más descuidado físicamente, me estás diciendo que esa persona, que es la misma persona, vale menos que cuando estaba fuerte, que tiene otro valor a nivel social que a mí me explota la cabeza. Aparte, ya no solo eso, sino a qué punto estamos llegando o a qué punto hemos llegado de una persona casi tiene un accidente porque no puede comer porque tiene que tener un físico que no es real, que intenta vender que no es verdad. O sea, yo tengo que estar con la fibra, no puedo comer, no tal, porque tiene que estar todo, entre comillas, perfecto, ¿no? pero que esa persona por poco se muere, ¿sabes? Es que no es real, entonces nos están vendiendo pues un cuerpo que muchos intentamos alcanzar, que muchos jóvenes intentan alcanzar y que genera un sufrimiento brutal y una insatisfacción corporal. Yo no conozco a nadie que diga estoy satisfecho con mi cuerpo. A nadie. Pero de hecho es que eso es normal. O sea, es que cualquier persona, incluso ya dos o incluso quien sea, ponte delante de un espejo. Olvídate de todo y ponte delante de un espejo durante 10 minutos. Fíjate en ti. Te vas a encontrar mil defectos si te pones a fijarte en ti. Cualquiera, hasta el mejor. Y yo creo que todo esto, el tema de la autoestima, se está viendo también que es un tema que es muy complicado hoy en día tener un buen nivel de autoestima cada persona que tenga el suyo. Es muy complicado porque es que estás constantemente bombardeado por post de la playa, de tal, de no sé qué y los más compartidos y los que más likes tienes y los que más ves son esos. Y cada vez es más complicado tener ese buen nivel de autoestima tuya. Pero es que estamos todos realmente metidos en este, aunque digamos que hay gente que no, nosotros por ejemplo las entrevistas intentamos que sean las mejores. Nosotros intentamos que todo sea perfecto. No mostramos la cara oculta del programa que también hay algunas patinas. Las dos veces que hemos grabado la presentación. Claro, es como todo tiene que ser perfecto, no puede haber fallos porque en el momento en el que hay un defecto todo el mundo va a ir a señalar ese defecto. Total. Es como, tío, si tú te estás grabando 24-7 vas a tener 20.000 fallos. Totalmente. Pero somos muy muy susceptibles a criticar a los demás cuando lo vemos porque yo no lo estoy mostrando. Pues esperemos que no se te ocurra que alguien te grave cagándola porque entonces cuando te critiquen a ti vas a entender lo que es.